El objetivo de esta presentación es poder motivarles al diseño de instalaciones lumínicas contra incendio e hidrosanitarias. Iniciaremos con las instalaciones lumínicas. Hay consideraciones normativas y elementos que se deben articular en el diseño deportivo para crear una correcta implementación de la actividad deportiva cuando ésta sea desarrollada de manera nocturna. Es necesario poder articular esas instalaciones especiales y poder crear un ambiente adecuado y confortable para el desarrollo de las actividades. Se necesita poder crear una instalación lumínica agradable donde los jugadores y los árbitros puedan desempeñar su función evitando deslumbramientos. Evitar la contaminación lumínica del entorno, es decir, crear una buena estabilidad y equilibrio entre la iluminación principal, que será la del campo deportivo, y la iluminación secundaria, que en este caso será la área de graderías y áreas complementares. Es importante también tener en cuenta que cuando se hace la instalación lumínica eléctrica, también se debe implementar lo que es la instalación de telecomunicaciones, ya que a través de ellas se dan transmisiones televisivas y en vivo o grabadas. Hay diferentes alternativas para ubicar las luminarias. Todo depende del tipo de diseño que tengas y del concepto generador que esté teniendo tu diseño en este momento. Los campos descubiertos como canchas, pistas, atléticas, todo lo que sea al aire libre, puede tener consideraciones de áreas lumínicas a través de postes, sobrecoberturas o soluciones mixtas. Mientras que en instalaciones cubiertas se puede aprovechar iluminaciones cenitales, es decir, tratar de generar un contraste entre la luz solar y la sombra dentro del edificio para poder generar equilibrio. Además de esto, se puede dar iluminación sobre la superficie directa del juego y se puede dar también en el perímetro de la superficie del juego cuando esté echado. Aquí podemos ver diferentes sistemas lumínicos que se necesitan para el desarrollo de las actividades tanto dentro y fuera de la instalación deportiva. Tenemos acá focos directos, en este caso para la iluminación interna del área deportiva, también generando semisombra e iluminación indirecta en las zonas de graderías. Acá iluminación directa para las zonas internas de circulaciones, iluminación directa para los pasillos complementarios cerca del área deportiva, iluminación directa para los senderos y andenes dentro del espacio deportivo. De igual manera, iluminación es para lo que es la circulación vehicular. La colocación de los postes lumínicos tiene que ser cuando es en campo abierto a través de torres. Y este tipo de iluminación en torres tiene que estar de manera diagonal, es decir, poder cerciorarnos y colocar en las esquinas los postes, evitando así mayor obstaculación, mayor bloqueo de la visualización. Podemos ver en las líneas punteadas rojas el ángulo de incidencia cuando se colocan las torres en las esquinas un poco separadas del campo. Aquí podemos ver cuando la incidencia de esa iluminación, de ese rayo de luz es oblicuo o cuando es cuadrado. Aquí mismo también podemos ver otra disposición que podría ser en las zonas laterales del edificio, en este caso del campo de juego y de igual manera podrían ser soluciones a nivel circular o soluciones a nivel rectangular. Se llama colocación bilateral, es decir, en los sentidos opuestos dentro del área de juego, pero no dentro del campo directo deportivo. Para poder entender cómo es que se mezcla, aquí podemos ver los focos de luz directos hacia el área de juegos. En este caso están aéreos en una cancha cubierta como elementos principales de iluminación hacia el sector deportivo. El resto de luminarias colocadas acá sería más que todo para crear una iluminación confortable en las áreas que van a quedar acá semi-oscuras. Podemos ver acá la incidencia y cómo podemos establecer la subdivisión de la colocación de estos postes de iluminación directa para el sentido del campo en forma bilateral. Es decir, creando un cuarto o separando un cuarto de distancia, el primer poste, luego una mitad del campo y luego otro cuarto del campo. La separación aproximada puede ser de tres metros entre la línea del campo deportivo para los postes, especificando un ejemplo o un caso aplicado a una instalación de campo de básquetbol. Podemos ver aquí cómo se coloca de manera directa el rayo de luz hacia una pista de atletismo. Es importante ver la capacidad del rango, la altura que vamos a disponer y dónde va a estar orientado ese ángulo para no obstaculizar, dañar la vista de los espectadores, pero tampoco dañar la vista de aquellos que van a correr, es decir, que en este caso tiene que ir dirigido directamente al suelo. En la instalación contra incendio se debe de conocer la normativa para aplicar, en este caso, extintores. Y los extintores, la normativa menciona que depende del tipo de extintor, debe de ir aproximadamente a un promedio de una distancia de 15 metros entre extintor y extintor. Las colocaciones, depende del área donde se vayan a colocar, deben de ser pensadas y equilibradas entre los 15 metros que estamos hablando aproximadamente. Y tener en cuenta también que depende de la exposición o el tipo de movimiento o actividad, se tendrá que colocar un tipo de extintor o dos tipos. O tres tipos, depende porque hay extintores que son para productos químicos, otros que son para productos eléctricos y otros que son para papel. Entonces, depende del sitio donde se va a colocar, se debe de analizar si de acuerdo a la actividad, si requieren los tres o requieren solo un tipo. Y manejar la distancia, el intervalo entre un extintor y otro que es de 15 metros. Para la colocación de los rociadores, de manera estándar se conoce que un rociador tiene amplitud máxima de 4.60. Es decir, que podríamos colocar la distancia entre rociador y rociador del tamaño del radio, es decir, de 2.30 para poder generar acá otro rociador y que estos dos se unifiquen entre sí para crear la distribución reducida, que es la más eficaz para controlar un incendio. Podría ser también de manera normal, manteniendo un tercio de distancia de separación y no lo hagamos de esta manera porque habrían espacios sin ser rociados que harían que se expanda el fuego. Aquí podemos ver un esquema de implementación de rociadores con distancia reducida. Aquí podemos ver la aplicación de las tuberías, en este caso para los rociadores, la válvula de alarma, que es la que nos va a indicar y poder generar la activación de estos rociadores. Y recordar también que es necesario controlar y tener en cuenta que se necesita un cuarto de bombas con elementos indispensables para poder controlar los rociadores, regularlos, tener un banco de arena y elementos necesarios. En el caso de la instalación hidrosanitaria, la parte más complicada o que lleva más trabajo son las baterías de los baños. En esta área se debe de colocar y segmentar bien cómo se van a distribuir. La ventaja que tienen es que siendo baterías de servicio sanitario, esta batería se puede diseñar fácilmente por la modulación que tiene de cada baño, lavabo o urinario.